Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aparece por primera vez este nombre propio, esto, y donde hay palabras en negrita, como cuerpo, escuchando, tentaculando y unas preguntas. Sino como cómo se transmite algo desde la práctica misma. De toda la gráfica y la materialidad casi del visual de los proyectos de la caldera, que también en esta web está reflejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no elegí la danza. Yo siempre digo que no, porque de alguna manera ella me venía. Yo intenté, en algunos momentos intenté llevar la vida para otros lugares, pero ella estaba ahí, ¿no? Incluso cuando se baila a cenar y al agafar la forquilla. Se baila todo el rato. Con los ojos y la punta de los pies. Se baila la vida. En cualquier lugar. Y a cualquier hora. Se puede bailar todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Genoll colza ¡Tic! 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 ¡Má! ¡Sis braços! ¡Dues mans! ¡Set peus! ¡Tic! ¡Tic! BARC чик No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no En esa otra realidad que está allá Sucede todos los días Y un acontecimiento Y un acontecimiento